Llegó Bravo La nueva línea de fitness que le dice Bravo A los que tienen su propio gimnasio en casa y no se detienen por la lluvia Gimnasio a solo 299 La mejor calidad a un precio que no te va a hacer transpirar Con el respaldo que solo de Celeste te puede dar